Vamos a hacer comienzo a la subasta por la venta de un lote de 7 aviones bombardier Pero mira que son giles estos uruguayos y me colé en la subasta nomás Y que calor que hace aquí por Dios Se me pegotea todo Ustedes tienen la palabra señores Pero que calor, debo estar todo chivado Que asco Muchas gracias 137 millones, tenemos una primera oferta de mi derecha de 137 millones de dólares 137 millones de dólares por aviones usados, pero hay que ser gilipollas, por Dios Pregunto, ¿hay quien supere esta oferta? Pero, pero, es que ¿por qué me miran a mí? Es que fue sin querer, yo me estaba nada más que oliendo el sobaco Señor representante, si me permite No, no, joder, no le permita señor representante, no le permita, por Dios No hay quien de más, vamos a vender entonces Pero vamos, ofrezca manga de estúpidos, tú Artur Martin, tú, tú pelo blanco, ofrece, ofrece tu dinero Para el caballero No, 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 mi mujer la paca me va a matar, por Dios, ¿qué he hecho? 137 millones de dólares, tres, vendido Pero, ¿dónde pongo los aviones ahora? Y encima me aplauden manga de gilipollas Pues, con un eautomín, con un eautomín, con un eautomín EspíritOUGH Pues, come un eautomín, con un eautomín Pues,yy, igien, con un eautomín